Con un relato sobre las grandes epidemias de la historia, sus comportamientos y las muertes causadas por estas, el ex titular de la cartera de salud Jaime Mañalich inició su presentación ante la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en su contra. La ex autoridad reconoció que la brújula que usaban tenía dificultades enormes, refiriéndose al sistema informático EpiVigila, ya que presentaba inexactitud o ausencia de datos por lo que hubo problemas muy serios con el conteo de casos. Añadió que en mayo, tras una auditoría solicitada a la Contraloría, se reflejaron los problemas que sospechaban en relación a que los datos contenidos no contemplaron todos los casos de COVID porque no se ingresaron todos los datos de laboratorio y por ello el órgano contralor determinó que había 34.000 personas que faltaba por reportar y que fueron ingresados posteriormente como casos positivos. Respecto de la contabilidad de los fallecidos, señaló que hasta hoy persisten enormes dudas sobre cómo calificarlos, explicando que finalmente optaron por definirlo mediante decreto exento y pedir que en el cruce del registro civil todas las personas que tenían mínimas sospechas de muertes asociadas a COVID fueran reportadas como tal, lo que luego se determinó que no era prudente. Consultado por la cifra de fallecidos, afirmó que nunca se ocultó ninguna cifra y se hizo un esfuerzo sistemático por recoger información. En este sentido, descartó la priorización o discriminación de enfermos por edad o cualquier otro motivo. Detalló que su renuncia se debió a la dificultad por lograr diálogo y consenso político, que hubo conflictos con laboratorios y la industria farmacéutica por los sobreprecios de medicamentos, los intermediarios e incluso con una industria cuyo nombre no mencionó que tenía ocultos ventiladores. Tras la presentación del exministro Jaime Mañalic, expuso la exdirectora del Instituto de Salud Pública e integrante del Consejo Asesor COVID-19 María Teresa Valenzuela y la médico cirujano licenciada en Estadística de Salud y exjefa del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, Danuta Rack.